Hay gente que trabaja en la actuación, hay gente que trabaja como actor, hoy hay gente que trabaja como actriz, hay gente que es y no tienen opción. Uno de ellos es de los más grandes dramaturgos y hombres de teatro que tiene Colombia y América Latina, Fabio Rubiano. Hoy con Fabio en Ser o No Ser, el podcast, vamos a hablar de teatro. Un actor cuando entra a escena, ya sea cedo o lo que sea, independiente de la experiencia que tiene, es una persona frágil. Suceden muchas obras del Petra que la gente se ríe y después dice, no entiendo por qué me ríe. De ahí a que sea una amenaza, no. Nuestro vecino es el Gaula. No, no creo que las obras sean una plataforma ideológica. Antes de comenzar el podcast de hoy, no se les olvide, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, díganle a otra gente que estamos aquí. Nuestro Instagram es seronocer.elpodcast y nuestro TikTok es seronocerpodcast. Sigan a Kenke también, aparecen como Kenke Oficial. Kenke ofrece sus redes para que ustedes escriban a las redes de Kenke, contando que quieren hacer la pregunta a Kenke. Y sabía la otra, ¿no? Nuestro after party, además de que comentamos los comentarios de ustedes, ahí invitamos emprendedores. Ahora Kenke los invita. Y no tienen que estar en Bogotá. No, lo podemos hacer online. Entonces les recuerdo, las redes sociales de Kenke en Instagram, TikTok, YouTube son arroba Kenke Oficial. También esperamos que crezcan esta unión de personas de pensamiento crítico. Me gusta mucho lo del pensamiento crítico, que no nos metan los dedos a la boca. Ahora, Mauro, le voy a decir algo muy importante. Le llegó el cemento y le toca ponerse a trabajar. Sigamos con el podcast. Hay personas de las que uno se siente orgulloso de ser conocido o amigo. O cercano. Que cuando uno va por la calle y lo saluda, me lo salvo, Fabio Rubiano. Fabio Rubiano. Como dirían las abuelitas, el distinguido. Sí. Y Fabio es uno de esos personajes de los que yo me las doy. Yo puedo llamar y él me contesta el teléfono. Y tenemos una larga historia. Además, porque he tenido una... No se lo voy a echar en cara, pero voy a confesar una afición perversa que he tenido. Y es que creo que no hay reparto de cosas que yo ya he hecho en las que su merced no esté. En casi todo lo que yo he hecho, me las he arreglado para que esté. ¿No se había dado cuenta que era un pendejo? De las primeras, no, porque yo las veía. Yo las veía con admiración. De hecho, cuando ya logro entrar a la alineación, cuando ya me llaman, salgo de la banca, pues para mí fue muy emocionante. ¿Ustedes se acuerdan qué fue? María María. Sí. Espera, a ver. El punto de giro. ¿Pero María María, ¿se acuerda cuál era el personaje? Un líder guerrillero. Un guerrillero. De la Coordinadora Nacional Guerrilla. O sea, tenía el pelo casi hasta la mitad de la espalda. Sí. Ah, era mechudo. Uy, tenía casting de DMG. Y para ese momento, ¿ya había trabajado mucho en televisión? Sí, pues es que yo siento que no he trabajado tanto en televisión. Yo me acuerdo que yo hacía como un proyecto al año o dos. Tuve la suerte de que fuera muy exitoso, como la mujer del presidente, que eso 25 años después sigue generando audiencia y sigue generando como muy buenos comentarios, incluso desde lo técnico. Estamos hablando de 25 años después. Y se ve hoy en día y resiste. Y todavía aguanta la mujer del presidente. Ah, la mujer del presidente. Entonces, eso para mí, yo creo que la mujer del presidente fue como la tercera cosa que yo hice en televisión. Sí. O sea, María María fue de las primeras, porque María María fue de antes. Sí, sí. Eran muy, 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 muy poquitas cosas. Es que fue muy chévere. Sí. Yo en esto, nosotros no hemos tenido tiempo de hablar de esto. Pero fue muy chévere. María María, yo conocí actores que nunca había conocido en la vida. Lo conocí a su merced. Conocí a Enrique Carriazo también. Eran muy jovencitos y estaban todos apenas como comenzando en televisión. No tenían ganas. No tenían ganas. Este hombre era muy chulo. Y a mí me llegaban, por ejemplo, el personaje que su merced hizo en María María, que era un jefe guerrillero. Cuando llegó usted al set y todo esto, era una figura muy atractiva como personaje. Pero largo. Y usted es muy serio. O sea, es una linda persona, pero es un hombre serio. No se la pasa haciendo. En ese momento parecía serio. A mí me engañó. Y entonces yo, marcamos la escena. Me acuerdo de las primeras ocasiones. Y había una recepción muy silenciosa, muy disciplinada, naturalmente, de un hombre de teatro que está oyendo lo que le están diciendo. Pero de todas maneras, uno como director también tiene su corazoncito. Y uno se me dice, este man me estará creyendo, este man no me estará creyendo. Este man creerá en mí. Este man será que le parezca ser más idiota. O sea, uno como director también se está jugando con sus propios miedos. Entonces yo iba y le marcaba la escena y eso y, sí señor, bueno señor. Y decía, sí señor. Muy juicioso, muy aplicado. Y luego se veía el resultado. Y por eso esto no se lo he contado. Era delicioso ver el resultado. A mí, a mí, hay la razón por la que yo me enganché con ustedes. Es porque a mí me quedaron así en ganas de seguir haciendo cosas. Porque es que era, es tan grato. Yo no sé cuánta más cine, televisión haya hecho, pero es muy grato trabajar con un actor como Fabio Rubiano. Ah, muchas gracias, hermano. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué es grato trabajar con un actor? ¿Por qué hago caso? No. Esa podría ser la fase, esa podría ser la pregunta. Y sí, digamos que en un nivel muy superficial, uno podría decir, sí, ¿por qué hace caso? Pero pues es que hacer ese caso en el caso de un tipo como usted o como Enrique Carriazo, o como me acuerdo cuando yo dirigía a Humberto Dorado, fue pucha, es claro, si hacen caso. Pero bueno, usted tiene que tener una cantidad de... Hay una cosa como de que me crean desde la actitud, para empezar. Y luego en la sustentación del porqué de las cosas. Porque pues tipos como usted, o como Enrique Carriazo, o como Robinson Díaz, o como Humberto Dorado, son actores a los que uno tiene que llegar con un argumento, por decirlo así, corpóreo. No es un argumento de, no es que eso es porque lo dijo el libretista, o eso es porque está escrito así en el libro de la Patria, sino de verdad, o no. ¿Cómo es para asumirse el trabajo con un actor profesional? Yo creo que un actor cuando entra a escena, ya sea cedo o lo que sea, independiente de la experiencia que tiene, es una persona frágil. Porque está a merced de lo que digan y de lo que vean. Entonces lo que más se necesitan son herramientas. Porque el bloqueo está ahí, a la puerta, siempre está en la puerta. La bloqueada, no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé qué acciones físicas debo tener, no sé dónde mirar, no sé dónde poner las manos. Todo eso siempre está presente. Entonces, en la medida en que uno tenga herramientas, es perfecto. Es perfecto. O sea, uno no necesita instrucciones abstractas. Sí, uno no necesita que le digan que uno exuda luz, o que tiene un brillo especial, o que necesita que tenga más presencia, porque son abstracciones que uno... Y son listas, proyecteme más. Sí. Oiga, ya que estamos hablando de actores, ponga pago en eso que el tema es ese, pero ya que estamos hablando de actores, me voy a deshacer de una anécdota que tengo maravillosa como Frank Ramírez, que está descansando en paz y feliz. Una vez yo le pedí a Frank que actuara en un corto de esos de becas del Minicultura. Yo le dije a todas esas páginas, que nunca me las voy a ganar ni me las he ganado. Pero hice todo el papeleo y entonces todavía no había internet. Y entonces yo quería que Frank fuera el protagonista. Entonces lo llamé a su casa de la Candelaria. Y entonces le digo, Frank, es que corto, ta, 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 y voy a mandar su hoja de vida para que si nos dan la beca. Mando por ella, voy por ella. Me dice, no, no, copiara. Y yo, no, Frank, pero ahorita ponerme a escribir con usted el teléfono, yo no sé hacer eso. No, copiara, que es un renglón. Ok, Frank Ramírez, más de cientos, no sé cuántos largometrajes, más de tantas horas de televisión. No soy amigo de Víctor Marillarino ni de Juana Uribe y nunca me he ganado a la India Catalina. Entonces yo le digo, Frank, Frank, no, yo mando por la hoja de vida. Dijo, no vale la pena, voy a escribirte lo mismo. Ay, Frank, no me jodas, que tengo que hacer esto. Mauro, es en serio, esa es mi hoja de vida. Si la quiere, sí, si no, entonces no vamos. Y yo le digo, es que sí, la joda. Y se la mandé, él la firmó, y así se fue para el Ministerio de Cultura con esa hoja de vida. Por eso fue que no se lo ganó. No, no, y ojo, claro, seguramente. Pero además de eso, como suele suceder en la humanidad, a Frank le dieron el India Catalina póstumo. Y estábamos en Cartagena cuando eso, y entonces Israel Sánchez, otro amigo de la casa, pasó a recibir el premio. Y estando allá, dijo, yo quiero que Mauricio Navas venga a recibirlo conmigo. Porque realmente éramos muy amigos con Frank, muy. De hecho, fuimos los únicos tres que fuimos a su funeral, porque él no le contó a nadie que se murió. A nadie le contó que se murió. En el funeral habíamos con cinco personas. Y entonces yo me subí al escenario y conté esta anécdota. Obviamente omití los nombres propios para no ofender a nadie. Pero el cuento real es así. Me llamo Frank Ramírez. Tantas, cientos, tantos largometrajes, tantas horas de televisión. No soy amigo de Víctor Mayarino ni de Juana Uribe y nunca me he ganado un India Catalina. ¿Usted ha ganado un India Catalina? Yo pensaba que no. Pero el otro día estaba buscando unas cosas y descubrí que me ha ganado un India Catalina. Pero nunca le dieron las cartugas. No, sí, 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 pero se me había olvidado. ¿Vuelos a que tú? No, por unos libretos que escribí para una serie que se llamó Comando Elite. Ahí teníamos un equipo de libretistas y entonces el mejor libreto fue para el grupo, para los cuatro libretistas. Ya no puede morir invicto como Frank. Ya no puede decir invicto, sí. ¡Bienvenidos al Momento Kenker! Oye, Fabio, qué gusto saludarte. Mira, yo quiero preguntarte, ¿para qué ir a teatro? El primer bien es no aburrirlo. Es lo primero. ¿O sea, distraerlo? Sí, sí. Que lo envuelva, que no lo aburra. Bueno, si hay algo parecido al infierno, una definición de infierno es una obra aburrida. Porque usted no puede salir. Se puede salir, pero no es... Claro, a mí me decían sobre eso, que si uno está en una película de cine, cuando usted se mueva en la silla, es que se salió de la película. Sí, cuando el movimiento es una señal muy fuerte. En la mayoría de los casos. En otros, no. A veces hay escenas tan poderosas que hacen que la gente se acomode. No por aburrimiento, sino porque se siente incómoda. Pero yo creo que a mí lo que más me gusta de ser espectador de teatro es que formo parte de una comunidad. De un parche. Un combo. El teatro sí tiene una virtud en lo cual uno se pueda sentir orgulloso es que para esta noche, por ejemplo, la función es a las ocho. Entonces uno sabe que a las seis y media ya hay gente que se está listando desde diversas zonas de la ciudad para confluir ahí en el teatro. Eso para mí es de lo más emocionante, que se pone una chaqueta o una bufanda o una cachucha, que hacen citas, que hacen planes para reunirse con otro combo a pasar un rato. Bueno, espero. Pero la generación de comunidad es vital para mí. Por eso insisto tanto en que no es en chiste, que la parte más importante de un teatro es la cafetería. Porque es donde más tiempo va a estar el público. Llega dos horas antes de la función. Y en Petra lo es. La cafetería de Petra es chusquísima. Es como tratamos de... Pues todos son muebles de obras. Y a veces los quitan para alguna obra. Sí. A veces toca. Perdón, párate, que estás sentado en el trono del rey. Sí. Entonces, eso para nosotros es vital porque uno quiere parchar. En las cafeterías se hace todo. Los negocios, los amores, los encuentros. ¿Y a usted como actor le gustaría estar ahí con la gente en la cafetería mientras espera? Como... Sí, he estado muchas veces. Claro. Por eso cuando uno va a ciertos teatros uno dice, ¡Oh, pucha! Le falta la cafetería. ¿Tuviera una mejor cafetería? Sí, porque es donde hay que estar. Y ahorita que a Bogotá que tiene esa oferta de café es tan brutal. Entonces, ya como que nos dimos cuenta de la importancia del café, de nuestro café y de la importancia de los espacios donde la gente se sienta bien, se sienta cómoda y pueda estar. Puede estar eso. Ese es a mí lo que más me gusta. ¿Para qué sirve? Para generar comunidad. Bueno, pero... La respuesta, además de que me gusta, me sorprende, Fabito, porque, claro, me encanta. O sea, voy a reducirla a sus mínimos, a simplificarla, es porque la pasas bien. Sí. Claro. Pero voy a ir un poco más. Yo no sé si la pregunta de Ken que venga con esa intención y es... Yo creo que sí es... Ya, ok, ya pasé por la cafetería, ya me divertí, ya reconocí que la plata y el tiempo que estoy invirtiendo me están causando comodidad y bienestar y me siento a ver la obra y ¿qué es lo que le puede pasar a un espectador en una obra que haga el teatro esto? Ahora, no sé si usted sea de los que profesa ese credo, pero como el teatro está... Este ejercicio intelectual, interactivo que cambia vidas, cambia sistemas, que fue temido por sistemas políticos o si es temido por sistemas políticos, que esa parte, pues por supuesto no tiene que ver con la cafetería. Cuando le hablo de eso, ¿qué repercute en su cabeza? No, no tengo esa visión romántica de transformación del mundo. La tuve, obviamente, en la adolescencia, cuando uno estudiaba mucho, hacía muchos estudios políticos sobre la transformación del mundo, no. Yo creo que lo primero es divertir. Ahora, si creo como la literatura, como la pintura, como el arte en general, cuando uno se hace al frente de un cuadro que le gusta mucho, la Barca y la Medusa o las Meninas, uno ahí se para y puede durar diez minutos o frente al Guernica, admirando diferentes cosas, la técnica, la maestría, la fortaleza, pero uno no puede decir, esto me está contando. Si uno mira el Guernica, uno dice, oh, qué terrible fue la masacre que hicieron los nazis haciendo las pruebas militares para y probaron primero con el pueblo español. Uno no piensa eso. Uno va hacia otras cosas. Ese cuadro no le va a decir a uno la guerra es terrible porque uno ya sabe que la guerra es terrible. Yo, a ver, desde lo que nosotros hacemos, yo lo que creo es generar contradicciones. no irme contra el público, sino mostrar, por ejemplo, como trabajamos tanto la antagonista, una, como uno, como espectador, puede empatizar con un criminal. Entonces, a veces uno, un criminal en una pieza o en una película o en una novela y uno dice, pobre tipo. Y después dice, ¿por qué estoy diciendo pobre tipo? Yo soy lo peor del mundo. Entonces, suceden muchas obras del Petra que la gente se ríe y después dice, no entiendo por qué me ríe. Entonces, esa contradicción a mí me gusta porque hay algo del descubrimiento del corazón, del corazón profundo. de que sí nos, hay cosas que nos identifican como país que a veces se encuentran en las obras. Como eso. Mi empatía a veces puede estar con el criminal. Pero no porque yo sea un criminal, sino porque las narrativas son hechas de esa manera y no las narrativas en la obra, en la vida también, en el país. Entonces, eso me parece que está bien, que es como, esta es una frase copiada, es como si hubiera advertencias. Entonces, es mejor ir a las obras. Hay advertencias que pronto es necesario que sepan. Paquito, ¿por qué? Y la pregunta de verdad es con un buen gramaje de ignorancia. ¿Por qué el teatro es tan temido o fue tan temido por los gobiernos autoritarios? Yo no sé si hoy en día sea temido por los gobiernos autoritarios, no sé. El, yo creo que siempre el autoritarismo siempre está asustado por las cosas que no estén dentro de la norma. Entonces, puede haber piezas que sí, que afecten, pero que una obra de teatro sea peligrosa para un sistema, en esta época es muy difícil. Es más peligroso un youtuber. mire J.P. Hernández que cosa tan peligrosa. Por favor, que tiró al aire, mano. Hay algo más peligroso que esta cosa tan, tan, bueno, no, no, no quiero meterme en eso, pero es como, sí, como, hagamos una profusión de la ignorancia, ¿sí? Es como, lo mejor que hay que hacer es ser un ignorante y estar orgulloso de serlo y hacerle propaganda a eso y tener gente que me apoye en mi brutalidad. Brutalidad en todos sentidos, no me refiero tanto a la inteligencia. Entonces, eso, yo creo que no. Lo que pasa es que, yo creo que a lo que le tienen miedo es a la generación de comunidad. porque ahí, ahí el teatro es, digamos, de las cosas que tiene un boca a boca más rápido, sí, para lo bueno y para lo malo. Si usted sale de una buena obra, usted va a decir, vas a ver esa vaina. Entonces, esa es la mejor publicidad. Entonces, eso siempre genera como, como rasgos, líneas, pero no, que uno tenga una fuerza popular, no, no creo. Digamos, nuestra obra más vista que es La Vida del Liebre por extensión y porque a la gente le gusta y porque hemos estado en teatro muy grande, debe tener, ¿qué? Debe haber tenido unos 200.000 espectadores. Esos son cuatro campines. Nada, nada. Eso es un rating malo de una tarotera de hacer la tarotera. Exactamente. Estoy hablando de nueve años que lleva la obra, de tener 200.000 espectadores. Eso, pues sí, ¿no? No, o sea, qué fortaleza tiene uno. Es otra cosa, pero a mí me atrae mucho más que ciertas expresiones masivas. Me atrae mucho más por eso, por el tejido, por el tejido fino, por lo, por ser, por tener un equipo. Ahí. Igual, no dice el Teatro Petra, debe tener 40 empleados entre directos e indirectos. Y eso, y es un teatrico. Un teatrico de 120, 130 sillas. Y sin embargo, mueve, 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 un montón de cosas. Pero de ahí a que sea, nuestro vecino es el Gaula. Somos muy amigos. Nuestro vecino. Fabito, su merced escogió el teatro en qué momento de su vida. Porque, su merced es un famoso, ¿no es cierto? No, yo nací en Fusagasugá. Ah, eso en Fusagasugá. Pero mi papá sí era boyaco y boyacense. Yo sé que la gente boyaca, a ver, algunas ofrendan. En un podcast que hice con Wally, me dijeron que si uno tiene parientes boyacos, uno tiene visa de residente para poder decir boyaco. Exactamente. ¿Boyaco de dónde? De mi papá, de Turmequé Boyaca, o sea, el más boyaco. Y el maestro Jorge Velosa dice que también da la garantía para que uno pueda decir boyaco. Boyaquito soy, dice él. Entonces, por ahí, si hay una referencia con Boyacá, adoro Boyacá. Mi mamá sí era de Tierra Caliente, de Nocaima, Cundinamarca. Eso es adelante de la vega. Pero eso es como de la misma familia. Sí, de campesinos, sí, de gente que vivió los primeros 20 años de su vida en el campo. su mamá, bueno, que descanse en paz, yo la conocí, no tenía presente que ella se había muerto, pero me acuerdo del encuentro cuando yo la conocí a ella en su casa. Ajá. era una señora muy chiquitica. Sí, 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 el gnomo. Y usted, hijo de madre, le decía, el gnomo, le decía, le presentó al gnomo. ¿En la cara le decía? Sí, era chomano. Es que yo le iba a hacer esa pregunta en algún momento, pero saltó ya la pregunta. Si le decía así, y su mamá, ¿cómo? El gnomo le puso Marcela, Marcela Valencia, que es mi socia del Teatro Petra de toda la vida. Peor todavía, porque ni siquiera decía hija. Él ya le puso el gnomo, sí, de todo, decía de todo. Mamá se llamaba Sara, decían Sauria. Porque nació en 1920, entonces tenía su edad. Y mi mamá tenía muy buen humor, muy buen humor. Sin duda. Y entendía las cosas, todas las cosas, políticas, sexuales, la vulgaridad, la tontería, la entendía perfectamente. Mucho más que gente de dos o tres generaciones antes que ella. Se las pillaba todas. Entonces, era una mujer muy perceptiva, que siempre quiso estudiar, pero mi abuelo, según la historia, no la dejó entrar a bachillerato. Y leía mucho, leía mucho, leía, leía de todo. Entonces, eso aromatizó el medio ambiente para que usted dijera quiero las letras y después, ¿cómo fue la cosa del teatro? El encuentro con el teatro. Lo pregunto, no por la parte biográfica, sino porque me llama la atención que estando en una zona que no es el epicentro, no es Bogotá y esto, ¿cómo se, desde tan lejos, ¿cómo se llega al teatro, Fabio? Yo soy bien bogotá. Yo nací en Fusa, pero nos vinimos antes de cumplir un año. Entonces, yo vivía, crecí mi niñez, fue en el Restrepo, en el barrio del Restrepo. ¿Haciendo zapatos? Todos los vecinos eran zapateros. pero no, yo creo que es como las casualidades, las casualidades que no es que yo era ni el chistoso, ni el inquieto, ni nada, era más bien callado y un día me da por participar en un concurso de declamación, de declamación, para declamar. No, esa vaina no existe. Y menos mal, porque siempre se tiraban las fiestas, los declamadores. ¿Qué me dice? Esas veces que la gente la daba por recitar el brindis del bohemio. Eso es eterno. Pero también cuando dicen voy a recitar algo mío, ni siquiera. Ahora sí no lo hace. Ay, no, no. Cuando cometen poesía. Sí, si no cometen poesía, además obligan, torturan a los amigos. Claro, y que le bajaban el volumen al equipo de sonido. Antes de que existieran los mecanismos de sonido que hay ahora, habían equipos de sonido. Sí, le quitan el volumen y echan su recitación. Entonces se fue al concurso de declamación. Fue al concurso de declamación. Era como irse a torturar a propósito. No, pero eso era en el colegio y era concurso y eso tenía muy buena aceptación y la gente lloraba cuando uno echaba sus cargas. ¿Y su merced quedaba segundo? Y yo quedé segundo. ¿Con qué poesía? Quedé segundo. Yo declamé alguna vez, yo tenía un disco, así como todos tenían el disco de poemas del Indio Duarte, donde está el brindis del bohemio y el duelo mayoral. o el Indio Rómulo? No, el Indio Duarte. El Indio Rómulo era otro. Otro, sí. Yo tenía uno que se llamaba Tangos Poemizados de Francisco Yoni y había unos tangos que eran poemas con una métrica perfecta como lo tienen los tangos, pero eso lo habían pasado a declamación, entonces yo lo hacía con acento argentino y todo. ¿De verdad? Sí, y me gustaba mucho y ahí quedé segundo. Luego hice otro que se llamaba Los Zapatos Viejos, creo que era, Un Par de Botas se llamaba y era la historia de un señor al que le matan un hijo por un par de botas porque el niño iba descalzo y se robó un par de botas y lo matan por eso, por un par de botas. Se robó un par de botas que iban a ser usadas en un falso positivo, un crimen perfecto. Sí, esa es la historia, la historia era premonitoria. Me acuerdo que eso, incluso había un amigo que me apoyaba mucho, era como gestor cultural de la declamación y en todas las reuniones decía, espere, que Fabio declame, que Fabio declame, que Fabio declame. Lo ponían a tirarse en las fiestas. Y me ponía, no, incluso en reunión, no, en fiestas no hubiera sido capaz. Eso, incluso hubo épocas en las que él tocaba muy bien guitarra y nos metíamos a bares, a bares, y yo me echaba a la declamación y él tocaba guitarra, tocaba guitarra flamenca. No tenía nada que ver en una casa con la otra, pero eso empataba. Y ahí recogíamos plata, pero hasta ahora teníamos 16 años. Sí. Venga, le propongo un trato. Ajá. ¿Se acuerda de esos poemas? Un poquito. Es que se lo propongo, el trato es para que no sea usted solo. Es que a mí también me ponían a declamar cuando era chiquito y lo hacía muy bien, entonces cada vez paraban la fiesta para que yo declamara. Ay, huepucha. Y yo me acuerdo de la poesía que yo tenía que decir, porque además a esto a uno le entrenaban la mímica, entonces a uno le decían haga sí, y haga sí, no, ponemos a mí. Entonces, lo hago por poner. Yo hago un verso de la mía porque usted es un verso de la suya. Ok, bueno, vamos a ver si me acuerdo. Había dos que a mí me gustaban, una era, entonces digo un pedacito acá. La argentina decía, estoy llegando al recodo que marca mi derrotero de la vida, nada espero y al final yo ya me acodo. Y si pienso de este modo tengo sobradas razones, mis arrestos de varón comienzan a claudicar y ya me empieza a fallar el latir del corazón. ¿Qué me queda de la vida? ¿De las farras qué me queda? Se dio vuelta la moneda de mis ansias fugitivas. Y ahí sigue. ¡Ah, qué bien! Con el acento y todo. Me tocó a mí para pagarle. ¿No eran dos? ¿No eran dos? Lo mismo. A la Lorca que siempre era obligatorio. Que esa la dice todo el mundo. ¿Cuál dice? Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios. Con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna anda despacio y garboso. Los encadenados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos. Ahí sí. Qué linda. Lo terminé en feira. No, pero es que es Lorca, semanes. A ver, a mí me agarraron en el colegio seis años y en la primera sesión solemne de la que yo tengo memoria yo tenía que decir lo siguiente. Además, tenía que decirlo con mi mica. Entonces me paraban ahí, me imagino con un pantalón cortico y corbatín y todo y empezaba. ¿Y tirantes? El pajarito cojo. Pajarito sabio que todo lo sabe. Volando, piando, se salió una tarde sin saber que a Roma se va por el aire. Al volver traída sin culpar a nadie, la patita rota mojada en su sangre, le curé la herida con sal y vinagre, le anillé la pata con un fino alambre. Piaba y piaba llamando a la pájara madre. Ni el alpiste, el agua, ni la sed, ni el hambre le saciaron nunca a devolver aire, de seguir volando su peregrinaje. Voló sin muletas, cojito en el aire, no lo ha visto nadie, ni siquiera al aire. Yo no decía esto hace 50 años, marica. Y estoy... ¿Sabes qué me ponían a hacer a mí? A cantar. No, pero no vayamos ahí. Es poesía. Me ponían en... Había como una ventana que parecía como un escenario pequeño y me paraban ahí a cantar. Elio Roca. Elio Roca, no, no, no. Elio Roca. Elio Roca. Pues pucha, pero usted no es joven. Tengo 53 años. No puede ser, sí, parece mucho menor. Sí, claro. Sí, se va a hacer. Modelos 71. 70. Wow. Oiga, pero esos ejercicios, que ahora uno se puede reír de ellos y quizás hasta ridiculezarlos un poco, a mí me parece que eran un reto muy interesante para el niño. Independiente de que el niño fuera a ser reclamador o cantante o lo que sea, o presidente de banco, esos ejercicios hoy en día yo los agradezco, ¿sabe? A mí me forjaron. Me forjaron conmigo mismo porque es que es muy miedoso pararse en la sesión solemne del colegio frente a todos los papás uno solo a decir cosas que además uno no está entendiendo. El pajarito cojo lo vine a entender hace media hora, se lo juro. Sobre todo el final, ni siquiera el aire. Sí, claro. ¡Huepucha! Sí, eran ejercicios. A mí me parecía que eso conformó, conformaba pensamiento. Yo creo que eso estaría, bueno, eso está bueno, se perdió como tantas cosas que se pierde, pero eso era chévere, ¿no? Gustavo. A mí me encantaba. Es que siempre quedé segundo. Siempre quedé segundo. Siempre me ganaba Juan Carlos Vargas Zupelano. Un man del colegio. Un man del colegio. Póngale nota a eso porque ya te acabo las palabras de los man del colegio. Usted tiene mucho que ver con un man del colegio. ¿Y ese man del colegio siempre ganaba? Él siempre ganaba, era muy bueno. ¿Y el qué hace ahora? No sé, ¿cuál teatro? Presidente de Ango. Traidor. ¿Quién sabe? Ejecutivo. ¿Quién sabe? Ah, no se sabe. No, no. Es que lo voy a mostrar con otra historia. Yo le he contado la historia de Bernal, el que usted hizo en La Mujer del Presidente. ¿No? ¿No? Bernal, era muy malo, ¿se acuerda? Sí, 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 claro. Era de los malos de La Mujer del Presidente. Claro. Debo decirlo para qué, pero he interpretado así. Ah, la pasé muy bien. Fuera de este mundo. Cuando yo llegué al punto en que Carlos Alberto entra a la cárcel, Carlos Alberto protagonista en La Mujer del Presidente. Robinson Díaz. Lo digo, Robinson Díaz, lo digo, porque habrá gente que pronto no tiene por qué saberlo. Cuando él entra a la cárcel, yo siempre escribía a Carlos Alberto Buendía desde mi punto de vista. O sea, yo siempre estuve en el lugar de... Porque esa historia que se me ocurrió a mí, porque yo en el momento pensé, ¿qué haría yo si a mí se me muere alguien que yo no maté, pero me van a acusar? Pues voy y lo entierro, yo no lo maté. Y ahí comienza el error. Entonces, sobre esa composición de lugares, ¿qué hago yo toda la mujer del Presidente? Y cuando Carlos Alberto entra a la cárcel, yo digo, bueno, yo necesito que encuentre a alguien conocido que esté en la cárcel desde el lado de los malos, pero que gracias a la conocencia tenga un aliado malo en la cárcel. Porque si no, entonces paralizo al personaje. Entonces, pensé, yo pensé, si yo fuera a la cárcel, toco madera, eso nunca va a pasar, pero si yo fuera a la cárcel, ¿a quién de las personas que yo conocía en la vida me encontraría, o creo yo, creo yo, que me encontraría en la cárcel? Inmediatamente me vino Bernal. Bernal era un man, en primera bachillerato, este man era una caspa horrible, tenía el pelo por aquí, yo creo que se fumaba toda la hierba de la sabana de Bogotá durante clase, el man siempre andaba, esos manes, y además, y yo era un niño bien puestecito, entonces, pues a mí Bernal me causaba miedo porque además tenía esta cosa que en aquella época, en 1970, era un marihuanero, ¿no? Claro, eso era el demonio. Y a ese man se notaba el marihuanero en la piel y todo, ¿no? Y Bernal me hizo la vida imposible. Tenía 16 años, pero parecía 25. Sí, sí, y así, Bernal me hizo la vida a mí imposible, nunca nada malo, me molestaba, me buleaba, pero para mí fue imposible, entonces yo pensé, pues Bernal, el que, de mis amigos, el que tiene que estar en la cárcel, es Bernal, entonces por eso el apellido. Ah. y entonces Bernal, que el Bernal que su mujer se interpretó es una persona muy mala. Ah, qué bueno. Marica, y pasa el tiempo, pasa el tiempo, y yo ya, ya he pasado a la mujer presidente y todo, y un día yo me subo a una ascensora en un edificio y se subió un man, impecable. ¿Usted no es Mauricio Navas? Sí. Marica, no se acuerda, yo soy Bernal. Y yo, y yo, ya, y usted, ay Bernal, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué quiere Bernal? ¿Qué hace? Bernal, es un dueño de muchos salones de belleza. De salones de belleza. Bueno, mire, mire, mire lo infame que yo con Bernal. Es más, Bernal, espero que no digan este podcast porque me va a odiar. Y bueno, entonces lo ponían a declamar, estábamos hablando de cómo se encuentra con el teatro, lo ponían a declamar, pero eso no lleva necesariamente al teatro. ¿En usted qué pasó? Sí, no, ahí como que, como que es como, soy bueno para algo. Porque no, yo no despuntaba en ninguna materia, sí, en español. En español sí lograba cincos, por ejemplo, cuatro, cinco, cuatro, ocho. En español, comportamiento y salud, en ese tipo de, de materias que tenían que ver con, en filosofía, que era muy cercana a la religión, pero igual seguía siendo filosofía, que era chévere. En eso sí, en las otras no me iba tan bien, entonces mi promedio era tres y cinco. Y eso, hacen una obra de teatro a las diez trae Dios Padre, como en todas las, como en todos los colegios, y me va muy bien. Hago de Cristo. Luego hacen una obra de Carlos Duplatt, se llama Un Hombre llamado Campos, y me va re bien ahí. Entonces, no había otra opción. Y yo no era de los de teatro del colegio, eran otros, como que me llamaban, como que les pase el casting. Y me fue muy bien, y yo le dije a mi papá, yo quiero estudiar literatura. No le iba a decir teatro porque no sabía que existían escuelas de teatro. Dijo, no, 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 no se ponga eso. Lo dijo muy bien, ni siquiera autoritario, no, como bien, no, no. No aprendí nada. Sí, entonces yo, pues sí, tienes razón, ¿no? Estudiar. Entonces, por eso es que paso por tantas carreras ahí. Antes de pasar un día por la escuela de teatro, bajar, tomar el formulario, inscribirme, y el mejor primer semestre de mi vida fue ese, porque en todo saqué muy buenas notas, cinco, sí. Entonces, no había duda. ¿En qué escuela? Escuela Distrital de Teatro. Lo que ahora es ASAP, en esa época llamada Escuela Distrital de Teatro. Esa es la que cae en los sótanos de la Jiménez. En los sótanos de la Jiménez, sí, señor. Que es increíble, que uno ve las fotos de 1948, y está igual. Sí, esa calle está igual. Maravilloso. Sí. Maravilloso. Entonces, sí, ahí, y ahí, desde ahí no he parado. Desde que yo bajé a ese sótano a pedir el formulario, desde ahí no he parado. ¿Y usted me puede enseñar una cosa a mí? Esto es por aprendizaje. Antecitos de comenzar el podcast, usted dijo que quisiera seguir haciendo comedia, que le gusta mucho hacer comedia. Pero yo entiendo que hacer comedia para un actor no es lo mismo que ser un comediante. ¿Me puede explicar bien la diferencia? Depende. Yo creo, comediante, ahora se le dice a los que hacen stand-up. O sea, que una persona que hace comedia es un comediante. Yo creo que un actor es un comediante. Que eso me gusta en el francés si le dice comediante al actor. Al actor. Creo que uno es un comediante. Y un actor de comedia le puede hacer a usted todo el drama que quiera. Y un actor dramático no sé si alcance a llegar a comedia. ¿Por qué? Porque viendo sobre las películas gringas como que los actores que hacen comedias un Adam Sandler y eso, la gente no cree que puede llegar a ser algún personaje dramático y cuando lo hacen llama mucho la atención. Sí. Miré a... A Jim Carrey. A Jim Carrey. Ese man es un actorazo. O a Robin Williams. O sea, usted lo ponía a llorar en dos segundos y lo hacía morir de la risa en otros en medio. Sí. Gente con un arco. El actor de comedia, la actriz de comedia siempre tiene un arco interpretativo impresionante, infinito. Más que uno dramático. Sí, yo no diría más o menos, pero sí tiene... Es muy poderoso mis respetos para un muy buen comediante porque, pucha, eso es muy difícil. ¿Qué tiene un actor de comedia especial? Escucha, timing, o sea, sabe responder al tiempo, el repentismo, estudia, entiende los tiempos. Si uno ve a Mr. Bean, es el rey de los tiempos. Él sabe cuándo hacer la pausa, cómo mirar y cuántos segundos demorarse para cambiar de mirada y generar risa. La comedia es el timing, no es ta, 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 sino es... Depende, hay diferentes tipos de comedia y todo está sostenido en contradicción. Y la comedia no tiene moral. Eso también la hace muy interesante. La comedia no tiene moral porque si tú dices, no, para alcanzar la biblioteca me tocó poner cuatro bebés, pararme encima para llegar al libro del cuidado de la familia. ¿Sí? Entonces, usted no puede tener moral en parar encima de bebés. ¿Sí? Entonces, usted puede hacer todas las atrocidades posibles con la garantía de la comedia. Sí. Irene Vallejo, buena pregunta. Irene Vallejo, en el infinito de un junco, su merced, por supuesto, ya pasó por ahí. Yo aprendí mucho en ese libro. Hablando de eso, hermano, eso era como una clase de todo, puesta y travenosa, maravillosa. Y llorando cada dos páginas. Bellísimo, bellísimo. Uy, sí, qué librazo. Ella, entonces, ¿me se acuerdan? Ella le dedica un tramo a hablar del humor y de la comedia. Y ahí dijo una cosa, entre todas las que dice que son importantes, dijo una que me llamó mucha gente, yo no sabía, me decía, no hay una sola comedia que se haya ganado un Oscar, por ejemplo. Oiga, sí, sí me acuerdo de esa frase. Claro, en los Oscars son como si fuera una cosa menor cualquier cosa de comedia. Sí. Entonces la pregunta no es preguntar a Dios, sino disertemos por qué. Sí, no, no, no me lo he preguntado. Sí, porque lo consideran un género menor. Lo consideran superficial. Como que no llega a las profundidades cuando, o es lo contrario, llega a unas profundidades que uno no se imagina. Sobre todo... Una comedia la puede poner uno a pensar mucho, ¿no? Absolutamente. Hay una frase que es muy buena que dicen, hay comedias tan buenas que hasta dan risa. Sí, entonces la comedia no siempre risa, siempre hay como una ironía y como siempre está sostenido en la contradicción y en una, y en un país como el nuestro, creo que está un poco descuidada, sobre todo con la investigación de nuestro humor, que no es tan superficial como parece. Sí, claro, hay uno superficial y el vulgar y caca, popo, chichí, y todo eso y lo machista y lo homofóbico y todo eso. Sí, superando eso siempre hay como una frase lapidaria frente a la tragedia o frente al dolor o frente a una situación límite que es en la que siempre estamos. Siempre estamos en situaciones límites en este país, siempre estamos en coyunturas y siempre hay como unos, unos conceptos alrededor de eso que son muy poderosos, que son muy fuertes. En lo bueno y en lo malo. Pongo el ejemplo de cuando cuando entrevistan al alemán, al alemán, al líder paramilitar. Le dicen, usted jugó fútbol con las cabezas de la gente de Bijao del Chocó. Él dice, no, un momento. Nosotros sí cortábamos cabezas, pero no jugamos fútbol con ellas porque no somos depravados. Mucho cuidado. Pero sí les cortamos. Sí, no, respete, sí, respete. Me está ofendiendo. Así que, no, solo cortaba cabeza. Entonces, lo hice. eso es un gran chiste. Macaduro. Pero ahí deja claro exactamente en qué lugar tiene el pensamiento. Es absolutamente claro cuáles son sus prioridades. Usted recientemente montó una comedia. ¿Cómo es que se llama? Yo fui a verla. Veinticinco cosas. Veinticinco, que por cierto está al aire en este momento. Sí, señor. Este podcast va a estar cerquita, pero de pronto ya ha pasado. Pero igual se repetirá y se repetirá. Un elenco estupendo al baile de Silo. Está Julián Román, está Marcela Valencia. Yaptuk Manian. Sí. Liliana Escobar. Y yo supe cuando fui a verla, me lo contó, quizás fue Julián, por si acaso para que lo regañe. Échelo, échelo. Que usted estaba inquieto con la comedia, con el resultado de la comedia, con la interacción de la comedia y el público no el de la sala, el del teatro, o sea, su universo. ¿Por qué, Fabio? ¿Qué pasaba? Es que de pronto, sí, me da culpa por subestimar de pronto al público porque la obra sí tiene una pinta de lo que se llama teatro comercial. Que yo no tengo nada en contra del teatro comercial. Lo que pasa es que no lo sé hacer. a pesar de que las obras que nosotros hacemos casi siempre viven llenas. Entonces, uno diría es teatro comercial. Pero hay otro que no, digamos, las comedias sexys de puertas, no, que las admiro mucho, no las sé hacer. Y como tuvo tan mala fama por los café-conciertos y todo eso, entonces se quedaron, se quedó ahí pendiente. Y entonces es una comedia que yo quería hacer la trampa. Yo le digo, necesito que tenga look de una pieza comercial pero que esté envenenada, que esté absoluta envenenada. Una mujer se acuesta fascista y se despierta progresista. Entonces, la familia dice, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué es esto? No, no, no. Usted escribe este libro en contra de estas tribus, en contra de los inmigrantes, en contra de los homosexuales, en contra de... Y ella dice, ¡Chun, no! Jamás he pensado eso. Yo soy hija de una inmigrante francesa defensora de derechos humanos que murió en una protesta porque hace lacrimógenos. O sea, se levanta con toda una nueva biografía. Y hay un poco de referencias a Anna Arendt, a Lenny Rinfeld, Steyl, la que era la cineasta de Hitler, a este a este godo tan inteligente que tenía sus sus quotes que tiene el libro. Nicolás Gómez Dávila. Sí. Y de ahí sale la frase de soy un reaccionario auténtico. Entonces, el personaje de Marcela dice, soy una reaccionaria auténtica. Bueno, entonces había una gran cantidad de referencias y en esas referencias la gente no se reía. Se reía como en ciertos chistes sexuales que igual hay en ciertos equívocos, en ciertas cosas. Entonces yo decía, se están pillando lo otro y no pues entre comillas inteligente. Era una manera muy básica mía de subestimar a la audiencia porque la gente se las pillaba todas. Se las pillaba todas. Algunas más o menos. Pero entendía absolutamente todo y la pasaba fantástico y decía, sí, sí, es una comedia pero eso tiene una carga. Entonces eso me parecía bien. Entonces me asustaba, en un momento me asusté porque dije, se me va a cambiar el público. Se me va a cambiar el público y las otras obras que yo tengo no son parecidas a esto. Era una investigación porque siempre tratamos de buscar nuevos lenguajes, no nos podemos quedar haciendo lo que nos funciona. mientras conversamos, me hace un fa. Sí, perdóneme que lo agarre por sorpresa, yo sé que a usted no le gusta que lo saque de su carril. Se mete al Instagram de Petra que yo quiero que proyectemos la promoción, la promo de esa obra de teatro, la que hicieron hace como ocho días es brillante, Fabio. Es que sus familiares, sus amigos no van a poder vernos esta semana. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Mañana miércoles 17 está agotado. ¡No! ¿No queda ni una? No, ni una. No. El jueves solo quedan 20. ¿Qué? 20 es muy poquito. Sí. No, no, pero ¿y el viernes? Yo le digo un montón de gente. El viernes sí. El viernes quedan 10. ¿Qué? 10. ¿Y el sábado? Bueno, el sábado, el sábado. Sí, el sábado. También solo quedan 10. No, 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 no. ¿Y el domingo? No. Sí, invite a sus papás, sobre todo a su papá. Sí, dígale, porque el domingo no hay función. No es estúpido. ¿Eh? El domingo no hay función. Esto no es, esto no es para reír, esto es muy serio. ¿Qué hora de comer? Tenaz. Esa es la ventaja de hacer comedia. Es que Julián siempre jode con los papás y la mamá. Y nosotros pues aprovechamos y a papá ya. Bueno, pero, además de que me pareció una pieza muy linda, muy divertida, muy entrañable, muy producto de la obra misma, de Petra mismo, no sé, es todo familia. Y me pareció muy divertida. Me hizo pensar que entonces, ahí dije, ah, entonces Fabio ya está cómodo con la idea de vender humor, en Petra. Ah, de pronto, de pronto, aunque las obras siempre han tenido humor. Así estemos hablando de temas dolorosos, siempre han tenido humor porque somos un país contradictorio. Entonces siempre han tenido humor. y en el proceso de estas 25 cosas, ahí usted los ve lindos y riéndose. Esto era discusiones y discusiones, pero ¿por qué esto? Pero ¿por qué esto? Pero bien, ¿no? Discusiones creativas. Y aquí puede haber un error dramatúrgico porque... y yo sé escuchar. Yo sí sé escuchar, eso sí lo sé. Y me daban duro, Jack, Marcela, me daban duro con esto, ¿por qué esta escena? Porque no sé qué. Entonces había momentos en que yo me tenía que defender porque estaba seguro de lo que estaba y había otras veces que sí, bajala, que sí decía, tienes razón. Entonces gran parte del éxito de la pieza y se le puede decir así, tiene que ver con ese proceso de ensayos y de los aportes que hicieron Marcela, Jack, Liliana y Julián. Sí. Y... Pero los que eran así, súper puntuales, eran Marcela y Jack. Julián también y Liliana también, pero puntualmente ellos dos. Entonces cualquier grupo frágil se puede desbaratar ahí porque se afecta con el diario, con la crítica diaria o con el comentario diario, con la corrección diaria. Ese es el proceso creativo y por eso a mí me gusta este grupo. Por eso a mí me gusta porque nos escuchamos. Me voy a meter en unas honduras complicadas y si no salgo hoy ya impúdicamente decir no salí y me quedé abajo y me ahogué. Con el gusto que yo tengo por todo lo que usted hace, por su ser, por cómo actúa, por su trayectoria como dramaturgo, por la parte empresarial que también en este país es titánica más haciendo teatro. Yo me leí el libro que su madre se escribió, pero ese libro me lo leí. Se asesina y padre de familia. Exactamente, ese me lo leí. He estado en varias obras suyas, en esta recientemente, hemos trabajado juntos en unas ocasiones más íntimamente que en otras y yo yo sé que los dos transitamos en dimensiones distintas en nuestro pensamiento cotidiano. Por eso dije, me voy a meter en una profundidad bárbara y vamos a ver si soy capaz de salir. Yo sé que allá en su cabeza las cosas funcionan distinto como funciona en la mía. Lo sé desde el comienzo, pero fíjese que es curioso porque sabiendo eso ha habido una gran afinidad y hemos podido trabajar mucho y nos caemos bien y esto. Pero yo, el libro, por ejemplo, el libro, el libro, ciertas obras, son códigos que están lejos de mi habitualidad. Son códigos que me tengo que concentrar mucho para desglosarlos, componerlos e interpretarlos o decir que no los entendí. Eso también pasa. ¿Esto que le estoy diciendo que le provoca? ¿Esto que le estoy diciendo que le provoca? No, me parece... Pero quiero que lo desarrollemos. ¿Por qué? Normal. ¿Qué será lo que su merced tiene que yo no tengo? Ah. Porque yo parto de que su merced tiene algo que yo no tengo. Y lo digo en serio. No, no es por falsa modestia ni pendejadas, no. Sí, como es recíproco. Yo digo, yo sé que yo no tendría la capacidad de dirigir cine a menos de que fuera en plano general, a menos de que fuera en plano secuencia. Sí, yo no tengo el ojo. Cuando hicimos la película el año pasado, yo decía, ¿cómo haría yo esta escena? Y llegaba el director y la hacía y yo decía, no, es que yo sí estoy más lejos porque es un lenguaje. Yo creo que el teatro no, mi pensamiento yo ya tengo claro que es básicamente teatral, que es netamente teatral. Entonces, mi narración no puede ser lineal. ¿Me explico? Yo no puedo decir, ella llega, se sienta, pone un vaso en la mesa, saca un cigarrillo, lo prende, mira por la ventana porque se me sale media sala, ¿sí? Se me sale media sala, no es un público húngaro ni polaco que está acostumbrado a ver obras de tres horas. Yo tengo que empezar a resolver muy rápido. Entonces, los elementos de acción, las cosas tienen que suceder muy rápido. No puede haber, en teatro para mí es muy difícil la reflexión de tenerme a pensar, entonces siempre tienen que estar pasando cosas y las cosas tienen que tener un lenguaje que esté como, no sé si un paso más abajo o un paso más arriba del realismo porque el realismo en un escenario a mí me parece rarísimo. Sexo en un escenario realismo, violencia en un escenario realismo, todo lo tengo que empezar a transformar de cierta manera. Todo lo tengo que empezar a ver. Hay un ejemplo maravilloso que me puse como de la esencia del teatro y es, hay una obra Las Tres Hermanas de Chehov donde las tres hermanas se quieren ir para Moscú y llegan los tipos de musculos a los soldados de musculos papacitos con bigote y todo y hay uno fumando tabaco y llega una de las hermanas coge un pocillo esto es de un montaje no de la obra escrita coge un pocillo se acerca el soldado bota una bocarada de humo ella coge el humo con el pocillo lo tapa con la mano va donde las hermanas destapa el pocillo el humo sale y ella les dice Moscú entonces uno dice eso solo va a ser el teatro y está como con un vuelo poético así una hiper elaboración absoluta que es que es lo que yo digo sería muy difícil eso lo puede hacer lo audiovisual también y eso pero digamos ese concepto para mí es muy 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 difícil manejarlo de otra manera yo creo que tiene que ver con un alejamiento del realismo yo siempre dije a mí me va a quedar muy fácil escribir narrativa porque yo siempre voy a la acción y lo que he hecho de narrativa me ha costado muchísimo me cuesta muchísimo estoy haciendo un proyecto hace 10 años y esa vaina me cuesta obviamente no me le he sentado el año que uno necesita sentársele por todos los proyectos de teatro pero eso no es nada fácil como dirigir cine dirigir audiovisual no es fácil porque los ojos están entrenados de otra manera si me abre ventanas no si creo que que la narrativa que en la que yo me entrené y la que me gusta quizás o para la que tengo predisposición bio neurológica no sé que sea es una narrativa fáctica y lineal y creo que yo en mi vida soy fáctico y lineal la cosa va más o menos no va por ahí porque lo que estoy tratando de desentrañar en este pedacito de la conversación es si si la visión que uno tiene de su método narrativo que es casi que de la biología del individuo tendrá que ver con como uno ve el mundo todos los días absolutamente yo creo que es absolutamente volvemos a Maturana uno juega como es ok es que el equipo juega como es el país eso tiene razón de ese ese buen Maturana eh sí yo creo que uno es así entonces eh si uno tiene como un pensamiento no tan lineal y medio caótico así van a ser las obras sí si usted por ejemplo tiene una capacidad discursiva súper organizada digamos su su capacidad argumentativa es digamos como perfecta usted idea principal idea secundaria conclusión y la cierra usted usted lo hace muy bien yo no yo a veces me me descuido empiezo a abrir pestañas empiezo a abrir carpetas y a veces no las cierro y yo creo que eso necesariamente se tiene que ver en las obras en las obras pues hay más tiempo y trato de de ser consciente de ese defecto pero el caos se tiene que ver el caos aparece es una inicia hablar con gente inteligente no porque es que yo no pensé que fuéramos a llegar allí porque es que entonces ahí viene el núcleo de la pregunta de lo que yo quería y es Fabio entonces la forma como abordamos la vida pero hablemos de usted es así abordar la vida ir al banco ir al médico comprar una casa vender un carro todo eso también pasa por ese medio caos creo que es absolutamente cierto mire las relaciones de amor el cuidado de los hijos si quiere hablamos de eso y de aquí las relaciones de amor el cuidado de los hijos si es como como yo mi respeto absoluto a la gente que tiene hijos y los saca adelante pues pues los hijos salen adelante solos pero no tan solos necesitan ahí como ese apoyo digo como hacen yo la verdad no sé como hacen para tener esa responsabilidad todos los días todo el día y toda la noche y aparte de eso tener las cuotas porque ese es un crédito que nunca se acaba de pagar entonces digo mis mis respetos por ese por esa es lo de genes que tiene esa gente todo porque pues si los que tienen hijos y los dejan tirados pues no eso no no tiene sentido esos no pasaron el examen sí entonces yo fui muy consciente de eso dije yo no voy a tener hijos no porque los va a dejar abandonados ni todo eso sino porque no lo va a pasar tan bien con esa responsabilidad prefiero asumir otras responsabilidades yo no había calculado cuando cuando venía para acá y sabía que íbamos a conversar yo no había calculado que tanto lo conozco yo usted yo conozco a otro imagínese que usted tomó un curso de escritura conmigo sí voy a seguir hablando del mismo tema sí usted tomó un curso de escritura conmigo y yo de las cosas que recuerdo de ese curso de escritura es su rigor pero un rigor inspirador y admirable hermano usted llegaba a abrir al cuaderno un cuaderno absolutamente bien llevado es decir un cuaderno que servía para más allá de matachar mientras estoy desahogando tensión un cuaderno muy bien llevado mucho orden así a la tarea con puntualidad o sea quiero decir que esto que estamos hablando no debe leerse como que usted es caótico todo lo contrario creo que es muy riguroso y muy disciplinado ¿verdad? en esto sí en esto sí en el teatro en dramaturgia en los proyectos teatrales en eso sí y la dramaturgia para mí fue un encuentro fue un hallazgo maravilloso y creo que si el teatro me 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 dio un camino la dramaturgia me salvó la vida sí porque yo creo que ahí uno encuentra mecanismos narrativos incluso para narrar su vida para saber por qué es tan necesaria la contradicción en la vida para saber por qué se necesita el conflicto entonces en eso sí yo soy riguroso no digamos que yo no soy desordenada no el caos tiene que ver con como digo yo un esquizofrénico es aquel que se da cuenta de todo no es que está lejos del mundo sino que cada cosa es importante bueno una línea de la esquizofrenia si yo fuera acá yo digo él me está si yo fuera esquizofrénico él me está mirando el otro me está tomando este tiene la mano acá soy consciente de todo el infierno de la lucidez le dicen a la esquizofrenia entonces a mí esa lucidez a veces se vuelve caótica porque estar pendiente de todos los puntos que están alrededor de una situación para buscar dónde está el conflicto eso siempre genera caos uno puede decir la vida siempre es caótica la vida siempre es caótica si uno habla con un taxista el taxista no lo deja hablar y uno dice algo ah no pero es que ah no es que no sé qué uno por dentro está diciendo este tipo no me está dejando hablar uno no está diciendo cuál es mi necesidad de hablar entonces ahí es donde yo digo que siempre hay caos permanentes y uno los está buscando continuamente entonces por eso a veces ciertas narraciones van a decir pero es una obra de un man que se preocupa porque el taxista no lo deja hablar yo cómo va a ver esa vaina tan boba eso está loco es una bobada a ese caos es al que me refiero y cuando digo relaciones de amor nada nada más aburrido que una relación donde no haya caos y no me refiero a golpes ni violencia ni angustia nada sino movimiento movimiento discusión discusión no pelea discusión contradicción porque todos de acuerdo en todo que pereza hay un podcast que yo escucho mucho y estoy tentado a escribirles ustedes siempre están de acuerdo porque no porque nunca están en desacuerdo que es el de bueno no lo digo el de quien el de Alejandro Gaviria y Ricardo Silva sí sí y pienso lo mismo pienso lo mismo son como la misma canción el uno en una octava y el otro en una octava y son interesantísimas pero es divertidísimo es muy chévere yo aprendo un resto pero realmente yo pienso que desaprovechan un espacio porque los dos es como dos guitarras haciendo lo mismo sí una octavada distinta a la otra pero las dos haciendo lo mismo y son personas hiper inteligentes con una capacidad de análisis impresionante él sí pero bueno así es Fabio usted mencionó una cosa que yo quiero profundizar a mí me interesa el tema y es que así como pasa con se acuerda se acuerda hay una obra de George Orwell que se llama La granja animal se acuerda que finalmente terminan descubriendo que todos los animales son iguales pero hay unos animales más iguales que otros todos los teatros son iguales pero hay unos teatros más teatros que otros ahí va la pregunta porque y vamos a hablar de muchas personas que son amigos nuestros que inclusive aparte de nuestra familia personas con las que hemos trabajado y yo particularmente pero sí tengo la percepción de que una cosa es decir que me voy a ver una obra al Petra y otra cosa es decir que me voy a ver una obra al Teatro Nacional al de la Castellana y no estoy hablando de niños animales quiero que seamos quirúrgicos y técnicos quiero hallar la diferencia de esos dos teatros y por qué esos dos teatros son diferentes y por qué tienen públicos diferentes y por qué además voy a ser directo siempre da la sensación de que hay un teatro más teatro que otros teatros y digamos que el del Petra tiende a ser más teatro que todos los teatros el del Libre tiene que ser más teatro porque esa lectura de dónde sale es un invento es un invento creo que tiene que ver con con referencias políticas de los años 50-60 tiene que ver con eso de que el teatro tenía que tener una función histórica política social de transformación compañero y lo cual es es una mentira Bogotá tiene una cualidad que no la tiene ninguna ciudad en este país y yo creo que difícilmente en el mundo y es que la gente que va a un teatro de los llamados comerciales es la misma gente que viene a los circuitos de teatro independiente el mismo público le compra a usted entonces ahí es donde uno tiene que decir por qué odiamos tanto el concepto de consumidor de entretenimiento o me distraigo o me divierto estamos haciendo lo mismo estamos en la misma página compañero lo que pasa es que alguien hace una comida más como más tradicional y otro hace comida de autor o comida étnica o comida fusión pero entonces uno no puede decir qué horror esa gente que come hamburguesa qué horror deberían comer comida de autor o comida típica o comida fusión porque también uno como espectador diría que quiere hamburguesa y otros días quiere ir a un restaurante exactamente exactamente a mí me gusta Jesse Uribe Paola Jara Karin León yo a veces escucho eso y la paso muy bien y no no tengo reggaetón es por ahí por ahí pero no no mucho entonces es una diferencia que no sé se la inventaron se la inventaron que no tiene por qué existir además porque si se dan cuenta en este momento grandes actores que trabajan en televisión es gente que no para de hacer teatro del que sea teatro experimental teatro comercial comedia pues sin sin una gran profundidad si eso tiene algún sentido decir de profundidad o no profundidad toda comedia es profunda entonces no yo creo que es que es una diferencia que que la gente puede disfrutar un 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 espectáculo que que no le altere sus entrañas y otro que lo remueva en el cliché o el estereotipo o la imagen digamos preinstalada del teatrero el teatrero pues está como Fandag ojalá ojalá de telita hindú ojalá una bovina ojalá fumando siempre con una chaqueta de las manos en el bolsillo con gabán sí con gabán siempre ese personaje inspira en esa cabeza están pasando cosas ese personaje es inteligente ese personaje he leído lo que yo no he leído y hay una pose creo yo que además se vuelve artificiosa y artificial de aquel que gusta el teatro y pareciera estoy siendo especulativo todo el tipo pareciera que siempre se piensa que la gente de teatro además es de izquierda eso es verdad el hay un sector bastante poderoso que que sí es de de diferentes izquierdas es que hay un montón de izquierdas pero esa figura yo creo que ya no existe lo dicen como como tomando el pelo pero yo no conozco gente así en este momento yo no conozco gente así y que hagan chimeneas y que canten alrededor de la chimenea eso más bien se lo veo a gente de oficina a gente de oficina que para mí es sorprendente gente que que tiene unos oficios más tradicionales como administrativos o financieros o judiciales y a veces se reúnen veinte de una chimenea y escuchan Silvio Rodríguez sí un poco anacrónico en ese momento claro pero pero no tienen nada que ver ni con teatro ni con pintura ni con filosofía ni con poesía sino es como una añoranza de algo que hubiera podido ser porque yo creo que en el fondo todo el mundo hubiera querido ser actor, actriz, pintor cantante futbolista todos hubiéramos querido ser cambiar el mundo hubiera querido cambiar el mundo líder pero también es una es una visión un poco más ligada a los años 60 como el barrio Bohemio Larry Lapinski sí por ahí todavía le dicen usted no ha vuelto a hacer televisión y yo no no señor estoy dedicado al teatro más suave ¿no? se trabaja el doble el mejor horario de médico esta vaina usted no sabe lo que es un montaje un montaje para un estreno de luz escenografía camiones trasteo subir bueno en fin eso entonces es gente que trabaja muchísimo gente que trabaja muchísimo y sobre todo que tiene que tener un concepto administrativo y financiero de las piezas que eso da la sensación de que no de que los teatreros no tenemos nada que ver con eso uno aprende con el tiempo que es mucho mejor hacer 100 funciones que hacer 10 que es más barato ¿cómo así? que no sé qué empieza uno a entender cómo se distribuyen los gastos etcétera 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 entonces la imagen de ese teatrero eso está perdida que los artistas por lo general sean de izquierda yo no sé si decir de izquierda pero si veo como es una carrera cercana al humanismo siempre el humanismo está cerca del ser humano del ser humano y del respeto por el otro de los equilibrios de tener de no añorar lujos innecesarios sino todo invertirlo en ciertas cosas que a uno le gustan si por ejemplo el otro día decía chévere hacer una gira por los 10 teatros más lindos del mundo comentaba alguien y decía a la a la ópera de París a este teatro que hay en Irlanda a los teatros en Grecia a los teatros en cine y decía pero ¿irse uno a ver edificios? claro y yo digo pues es un gusto adquirido o sea ¿a quién le va a gustar irse a ver edificios? tenían toda la razón pero como uno tiene ese gusto adquirido entonces vaya haciendo eso entonces uno quisiera la plata para eso no para estarse con 10 no sé 10 o que sea en un bus en un bus que lo suban y lo bajen para ver cosas en un bus de tour de esos que lo suben lo bajan no eso no es lo que usted quiere no 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 yo prefiero irme solo sí y es que quiero pasar por ahí el gobierno de Petro sin duda ha tenido el respaldo de ese sector que usted acaba de anunciar y me incluyo me incluyo en ese sector el sector de las personas que pensamos en la vida desde el punto de vista de la creación en la que sea arte, pintura en la que sea y pues de hecho yo me imagino que gran parte de la masa que votamos por Petro pertenecemos a ese universo Sumersegui fue activo en la campaña de Gustavo Petro y quiero que por favor no me vaya a tomar la pregunta como que opina el gobierno no vamos a perder tiempo hablando de eso decía Julián Román aquí no lo dijo en micrófonos sino lo dijo caminando por los pasillos me dijo están pasando cosas buenas pero lo que pasa es que no las dicen o no no las dicen no no están suficientemente bien promulgadas en cuanto a la cultura y en cuanto al arte me parece justo yo aquí tenemos mucha resistencia con el gobierno le criticamos mucho al gobierno pero eso que me dijo Julián ya habíamos terminado de rodar el podcast y yo me quedé con esa duda yo quiero preguntar parece que si están pasando algunas cosas convenientes para el teatro en este gobierno para la cultura para el arte están pasando muchas cosas están pasando muchas cosas el al principio no no fue tan no fue tan acertado en la escogencia de del para el ministerio de cultura y no lo digo por Patricia Arisa porque ahí hay un gran acierto y sobre todo una justicia con alguien que había hecho un trabajo muy interesante por el teatro pero creo que hay una inversión o sea le puso plata le puso plata a sus ganas le puso plata y puso una persona absolutamente idónea y hay una tensión sobre sobre eso hay una cosa que yo aplaudo a a Petro y es que él quiere unir el país a partir de las bases que son la mayoría del país venimos de una serie de gobiernos que lo que intentan es desunir al país eso es muy loco históricamente los grandes gobernantes democráticos o emperadores o césares que han pasado la historia se han pasado han pasado la historia por unificar sus países por unificar sus sociedades y hay una insistencia en ciertos líderes de que nos odiemos una insistencia odiemos a este odiemos al este odiemos al este y yo creo que Petro si no trae el discurso de venga vamos a odiar al otro y que en este momento se ha mantenido teniendo en contra 90% de los grandes medios de comunicación es una locura es una locura parece que debe estar haciéndolo muy bien porque si no ya lo hubieran acabado pero creo que que son esas cosas tangibles de las que me habló Julián que me dijo es que no se saben una varias me interesa hacer hacer ser concreto más allá de los reconocidos buenos buenas intenciones o buenos proyectos de Petro que ha pasado que sea bueno además del dinero en cultura si el concepto atención a zonas que nunca han tenido atención por ejemplo lo que está sucediendo con Guajira lo que está sucediendo con toda la costa pacífica atención prestarle atención a alguien a quien nunca se le ha prestado atención que nunca se le ha tomado en serio y eso genera una serie de problemas impresionantes sobre todo que va a pensar uno escucha en muchas regiones del país somos olvidados aquí nunca viene nadie si si va alguien el ejército y no digo que sea malo que hay una presencia del estado pero el estado no es el ejército exactamente el estado no es el ejército pero es que era un error que teníamos como país pensar que el estado era que estuviera el ejército era exactamente pero era la única era la única el entonces a mí eso me parece que culturalmente es una transformación culturalmente pensar correr el riesgo de hacer decisiones impopulares como la del hidrocarburos eso es empezar a cambiar el pensamiento si como así que vamos a dejar de utilizar el petróleo los árabes lo están diciendo por eso están comprando en Utreza los árabes están cambiando de negocio si están cambiando de negocio el el medio ambiente el agua eso es un cambio de pensamiento y eso es un cambio cultural el la repartición de la tierra si me parece que todavía no se ha hecho la cantidad no se ha hecho la la entrega de territorio a la gente que históricamente lo merece eso es que eso es necesario que tan importante sería dejar de centralizar el arte en Bogotá o en Medellín o sea que hubiera más teatro en Necoclí o en o en no sé Uribia o en La Guajira yo creo que el arte no está centralizado lo que está centralizado es la plata el porque todas las expresiones artísticas que hay por ejemplo en la zona del pacífico son impresionantes mire toda la música que hay toda la danza que hay todas las actividades gastronómicas toda la la cultura brota lo que pasa es que no le ponen atención y uno dice está centralizado en Bogotá pero ¿en dónde? claro uno dice puede ser en Teusaquillo el chiste de Bogotá está a dos horas de Bogotá es cierto es cierto nosotros los grupos culturales somos como si fuéramos casas de la cultura de un pueblo estamos ahí seguimos guerreando y seguimos guerreando tenemos más público eso sí porque Bogotá tiene más gente claro y Bogotá tiene una tiene una oferta cultural impresionante que eso genera movimiento y genera movimiento de la economía pero hay hay actividades culturales en todo el país lo que pasa es que no hay recursos entonces uno dice no el teatro es muy malo en X municipio miremos ese grupo porque es tan malo porque son malos o porque no tienen tiempo para ensayar si tienen tiempo pero no tienen un sueldo que usted le pague a un actor de un municipio durante tres meses de ensayo que seguramente le asiste juicioso no hay presupuesto para el vestuario no hay presupuesto para unas buenas luces entonces ¿cómo van a ser buenos los espectáculos? si entonces toca meterle plata ideas no sobran decía el argentino ideas no sobran lo que pasa es que toca realizarlas y para realizarlas se necesita ciertos recursos la idea romántica de que de que la la necesidad genera creatividad es válida un ratico pero los países con mejores recursos tienen mejores artistas sencillo o tienen mejores expresiones artísticas eso eso me permite pensar que el proyecto Petra es un proyecto navegando el proyecto Petra no es un proyecto que vive como en el borde del fracaso como suelen suceder los proyectos artísticos en general en América Latina el proyecto Petra navega tiene 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 caudal para navegar nosotros digamos que nos sostenemos pero siempre estamos con una deuda brutal con el banco que toca sacar mensualmente 25 millones y medio para pagar la cuota que eso no es fácil de conseguir y todo es taquilla todo es taquilla a veces llega por ahí una bequita a veces llega una sala concertada y la cafetería no da la cafetería es un país independiente mi hermana Mariela fue mi primera productora fue la primera que dijo tome yo confío en su proyecto tú me quisiste de niño eso quiere decir para siempre dice dice ay el costeño gran poeta que muere atropellado por un bus Jatín Jatín Raúl Gómez Jatín tú me quisiste de niño eso quiere decir para siempre entonces es la primera que me que me apoya y luego pues conozco a Marcela y ya ya armamos parche ahora ella está pensionada entonces ella es quien maneja la cafetería entonces la gratitud es para siempre entonces usted es la dueña de esa vaina ahí usted está y ella igual sí ella es la dueña de eso pero manda a arreglar la fachada manda arreglar los pisos manda sí ya porque dicen por ejemplo en el cine por ejemplo que donde más gana las empresas que hacen cine es en la cafetería en el maíz pira con la gaseosa no aquí no no entra tanto nosotros vendemos más por taquilla sí sí Fabio a mí a mí me atrae el optimismo y no me voy a ir para el territorio político porque esta conversación no va a ser política aunque imposible hablar de teatro ya lo fue sin hablar de política a mí me atrae la visión optimista suya quisiera quisiera sentirla ni que deje compartirla no quisiera sentirla igual quisiera consentir con usted y he estado por estos días no sé si estoy buscando un consuelo conmigo mismo o qué que yo encuentro un problema serísimo no es un problema ligero un problema serísimo de entraña en el sistema de comunicaciones del gobierno con el país ah sí estamos de acuerdo sí sí porque hay un chat que uno dice que no sé si les llega noticias positivas del gobierno Petro y la cantidad de cosas que se hacen al día en acueductos en tierras en arreglos en proyectos en inversión social y uno no la ve por ningún lado la ve ahí en un chatcito nomás uno dice pero y todos estos links claro para uno multiplicar eso tendría que abrir el link mirar las fuentes y todo eso para no ir a mandar información falsa y hay información que uno no conoce entonces tampoco puede decir pero dice toda esta información por eso me parece bien que saque el periódico ahora los mecanismos de distribución de ese periódico si es me parece que en comunicación si se está perdiendo un caudal un caudal importante ahí yo sé que hay decisiones que son importantes para el país pero son impopulares y yo creo que ahí se le está ahogando Petro que a largo plazo tienen que funcionar si no funcionan se quedó en lo impopular si no al final van a decir ah tenía razón como tenía razón con los aguacates que tanto se burlaron como tenía razón con las abejas que tanto se burlaron pero ah tenía razón errores también errores en el equipo también si es si yo yo quisiera quisiera que que llegara un un llamado de atención interno dentro de ellos mismos porque me parece que las comunicaciones están haciendo un daño trascendental hay compañeros que no cuidan las comunicaciones sí sí yo creo que todo lo que porque inclusive prensa favorable a Petro voy a hablar de una lo único que leo yo al espectador el espectador no es un enemigo de Petro no y las cosas que salen en el espectador publicadas de buena fe sin duda son 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 originadas en una fuente que no que no tenía la menor conciencia ni control de lo que estaba saliendo y se está haciendo mucho daño en cosas además triviales porque sé que son que en últimas es donde se hace daño siempre porque el ciudadano de la calle no reconoce bien cuáles son los inconvenientes de la reforma o las opositivas de las reformas el ciudadano en la calle ve que Petro y su mujer y su mujer se gastó no sé cuánta plata en plumas de agosto no sé lo que sea lo que sea estar en Disney exactamente el es una cosa en las comunicaciones y otra cosa es que dan papaya cada día con un elemento nuevo y y hay una cosa macabra y es que ciertos comunicadores saben que lo que está diciendo es incompleto es mentira o están dando la información equivocada y sin embargo la dan sí como lo que tiene que ver con el petróleo ellos saben que están dando una información errónea como los los auxilios para gestores de paz que dan lo del millón de pesos eso lo agarraron y ya queda en el imaginario popular le están dando plata a los zampones entonces cualquier atraco ya dicen es gestor de paz y lograron instalar eso dentro del pensamiento colectivo porque tienen mecanismos de comunicación mucho más poderosos que que los que tiene el gobierno eso tiene una explicación porque siempre han manejado las comunicaciones porque están avanzadísimos en el desarrollo de las comunicaciones los otros no porque nunca han tenido los medios porque nunca han sido dueños entonces no sabían tampoco cómo es pero eso no es una disculpa pero hay que hacer el trabajo y hay que hacerse el autoexamen hay que tocarse el centro sí hay que tocarse y hurgarse y en ese panorama suyo hablando de lo que es la la dimensión cultural del país en la que por ejemplo la televisión nacional como tal es exigua hay algunos mínimos brotes todavía de lo que era la televisión nacional hoy en día son realities y repeticiones así mismo pues en otras áreas sumarse qué pronóstico se da a sí mismo siendo teatrero de aquí en adelante el hablábamos de eso con Marcel ayer tener la casa para nosotros tener la sede porque nosotros éramos como uno de los grupos más viejos sin sede todos tenían sede pero yo no quería una sede chiquita esta no es gigante pero tiene un volumen interesante entonces yo no quiero digamos de acá tener un teatro del tamaño del consubsidio no ese no es mi futuro no es lo que llevo como futuro sino tener una programación permanente tener una programación permanente el ideal es seguir haciendo lo que hago estrenos funciones giras sobre todo circular circular mucho circular me refiero a hacer muchas funciones porque me interesa el público internacional pero el que más me interesa es el local ese es mi ese es como mi objetivo mi futuro el frente a lo frente a lo económico uno dice uno para qué quiere la plata por ejemplo para viajar para viajar cuando me dice usted cuánto ganaba en televisión yo tanto cuánto gané en teatro tanto y entonces por qué dejo la televisión y trabajo más dice porque aquí soy el jefe porque aquí hago lo que yo lo que a mí me sale de la cabeza y lo que al grupo le sale de la cabeza y el proceso digamos es como como una sensación de felicidad a pesar de todo lo que genera por ejemplo ahora nos vamos para tenemos gira nos vamos para una gira en Europa entonces uno dice cuánto vale un viaje de 10 amigos durante un mes con todo pago y con sueldo o sea eso es de millonarios eso es de un millonario eso solo lo pueden hacer los millonarios o los narcos sí entonces o los teatreros entonces digo no no tengo como o sea sueños tener una isla no 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 me parece tener un yate no que pereza pereza eso es todo de fórmica eso no no me hizo corazón una canción de Juan Gabriel un man que cantaba cuando estaba chiquito era baladista chiquito bayuno creo el man fue muy famoso y tiene una canción que usted alcanzó a vivir ustedes están todavía más chiquitos que yo pero que dice porque esto de ser artista es mejor que trabajar uy no no se la acuerda uy sí la odio la odio la odio la odio sí yo no quiero trabajar no nosotros trabajamos muchísimo nosotros trabajamos muchísimo y la sudamos un montón y pagamos cuota y formamos parte del sistema financiero y generamos economía y pueden ver los estados financieros y y somos el primer grupo independiente al que un banco le suelta mil doscientos millones de préstamos bien entonces sí el cuando yo hacía esos speech allá con la gente del banco era raro pero porque era un universo diferente pero como que cayeron en cuenta de que sí esta gente produce esta gente produce esta gente no es no es el concepto del del filósofo de boina de los años 60 que huele maluco y que está hablando en abstracción para ver a quien que que chica le come carreta y se la puede levantar no 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 hablando de otra cosa hablando de eso vea a mí me ha parecido desde niño que que en Colombia hay hay varios tipos de de grupos excluyentes iba a decir de élite pero no yo creo que élite no hay no se llega tanto grupos excluyentes entonces un grupo excluyente es el de los millonarios es un grupo excluyente o sea ahí solamente están los millonarios sí el grupo excluyente de los poderosos los políticos creo que es un grupo excluyente y también creo que la intelectualidad es un grupo excluyente creo que que en Colombia se conformaron a los años una especie de clase social que tiene que ver con que yo he leído con que yo voy a conciertos de música clásica con que yo voy a teatro a obras que nadie entiende sino yo y creo que ese aroma fantástico si se quiere porque eso no puede ser real siempre será fantástico pero lo fantástico es lo que construye la realidad estamos de acuerdo ese aroma fantástico ha hecho que el público grueso el ciudadano de la calle el señor que trabaja no sé en un banco en un taller le tenga miedo a aproximarse al teatro por ejemplo porque eso es cosa de gente elevada o aburrida también además ¿pero qué piensas eso? no creo que ese concepto ha cambiado mucho sobre todo porque nosotros somos no somos para nada intelectuales pues no no lo soy ni quisiera serlo yo creo que los intelectuales son los de la academia los académicos los estudiosos los que trabajan con normas APA para poder publicar en revistas que tengan el ISBN los papers para subir con revistas intensadas esa vaina que eso es durísimo eso es durísimo y con ellos a uno a mí me da miedo hablar sí no, no me da miedo es delicioso escucharlos pues ver su sabiduría cuando sacan sus tomos de sabiduría que es impresionante el pero el teatro es una forma de diversión y yo creo que eso lo entiende el público nosotros tenemos prácticamente la sala llena todo el año y eso para nosotros es y no la tenemos llena de hippies no la tenemos llena de gente de todos los sectores de todas las zonas que lo que le digo que un día ven una cosa al otro día ven otra el esas esas formas de exclusión generan unas divisiones innecesarias en algún momento que yo decía tenemos que también escuchar a los seguidores de Uribe no de Álvaro Uribe de Jessy Uribe porque uno realmente los desprecia y a los de los enganche también pero algunos con razón otros no no es creo que es un ejercicio que se puede hacer nuestro grupo es un ejemplo de eso en el grupo nuestro no en la parte de actores hay uribistas defensores que dicen el gran colombiano y ojalá vuelva algún día y adoran el Petra y les gustan las obras eso es muy disiente en nosotros nos tomamos mucho del pelo cuando se acercan elecciones porque nos tomamos mucho del pelo porque hay pero todos hay diferentes corrientes son absolutamente heterogéneas y nosotros nos juntamos entonces esa imagen en la que se insiste del bohemio que no sé que sea eso nunca lo fui si uno bailó salse de una época pues todavía bailo pero no no asistía tanto yo creo que vida bohemia lo tienen más los futbolistas aquel grupo de la selección colombiana del 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 bolillo o sí o como como otro tipo de de gente pero acá nosotros no no tenemos tiempo para eso y esa imagen de intelectual eso ya yo creo que esa es la imagen que tenían de los trotskistas de los que tenían una gran capacidad intelectual y leían el y tenían como una gran capacidad de discusión y una insistencia en imponer ciertos conceptos ideológicos cuando había cuando la guerra fría eso de derecha izquierda eso es en este momento es absolutamente claro pero yo creo que lo que existe es una ultraderecha y el resto entonces yo no creo que lo que diga esa gente es que no existe una ultraderecha cercana al fascismo y el resto sentado ahí en esa ubicación no en este salón porque eso lo hicimos en un bar como deberíamos hacer todos pero bueno ya mejoraremos pero sentado ahí donde está en Estados Unidos Wally el influencer ahí está el podcast puede corroborarlo coincidió en el pronóstico que yo le ofrecí el tipo dijo si yo creo que eso es lo que va a pasar y es que la desafortunada y voy a dejarlo en la comunicación por ahora comunicación que el gobierno está teniendo con el país está favoreciendo de una manera caudalosa la probabilidad alta de que vuelva al gobierno un personaje tan nefasto en representación de Uribe como la señora esta es que su nombre además me fastidia Cabal y pareciera que el territorio sí a pesar de lo que quisiéramos todos se está abonando en ese pronóstico su merced que cree que pasaría con los movimientos culturales nos quitan presupuesto llegar a límites de que va a haber una persecución o de que va a haber como sucedió en ciertas dictaduras no, yo no creo que vuelva un fenómeno de violencia no la cultura tiene una ventaja y es que a casi nadie le importa alguien decía que le gustaba mucho la cultura en los gobiernos de derecha porque como no les importaba ponían gente muy idónea que no importa qué pensara y en gobiernos de derecha de atrás de Petro todos los gobiernos que han sido derechas centroderechas liberales todo eso ha habido ministros de cultura buenísimos y ministros de cultura buenísimos y secretarios de cultura buenísimos y gente muy idónea que ha estado ahí entonces ¿por qué no se le cuenta? ¿por qué? no se dan cuenta ellos no saben vaya haga yo puedo decir los contenidos que yo he hecho en televisión desde que escribía azúcar hasta llegar a lo más reciente que fue la vida del mexicano hemos pasado por la mujer presidente la alternativa del escorpión la alternativa del sol bueno todos esos contenidos son altamente políticos con deliberación o sea los que hice yo solo o los que hice con Mauricio nosotros hablábamos del contenido político que queríamos que fuera y cómo lo íbamos a integrar a la narrativa y sabíamos que no nos los iban a detectar porque el lector del asunto se preguntaba era si la protagonista se iba a besar lo suficientemente rápido con el protagonista pero nunca se daban cuenta que de abajo estaban diciendo cosas de una gran carga ideológica yo estoy de acuerdo con usted o sea ellos no se dan cuenta y esto se va a contar una anécdota de algo que está pasando ahora en este momento esta casa Valencia Producciones es la y Andrés Valencia el hermano Yesenia son los productores y él es el director de un contenido audiovisual fílmico que se hace en salas que se llama Especial Este Camilo Sánchez el de Fox News que se rodó un espectáculo parado solito en el escenario el que no pasó Cine Colombia correcto correcto y entonces ayer cuando hablábamos de qué pasó en Cine Colombia yo dije eso dije de repente uno inteligente lo vio y ese dijo de verdad vamos a sacar eso y le dijeron ¿cuál es el problema? la nena Jiménez versión 2021 no, no, no eso es político todo eso es político pero es muy fácil meterles el gol porque no saben leer eso igual yo creo que no hay independiente del pensamiento que uno tenga no hay obras de izquierda ni de derecha si hay una obra de izquierda es mala si hay una obra de derecha es mala las obras creo en relación con el teatro cuando tiene personajes contradictorios es lo que nos interesa porque si uno pone una obra desde una posición ideológica pues no está haciendo una obra está mandando un discurso político que lo podría mandar desde otra perspectiva desde otro lado desde otro estrado yo creo que yo estoy en desacuerdo con muchas cosas que hacen mis personajes y sin embargo tengo que dejarlas porque les tengo que dar garantías a ellos para que digan lo que yo jamás diría para que piensen como yo jamás pensaría incluso a riesgo de que el público esté de acuerdo con ellos claro como cuando dicen como cuando en 25 cosas ella dice los inmigrantes que traigan doga cometan delitos necesitan la pena de muerte judicial o extrajudicial entonces ya hay gente que está de acuerdo y debo correr el riesgo porque eso es lo que piensa el personaje entonces no no creo que que las obras sea una plataforma ideológica Fabio gracias antes de irnos quiero recordarles que se suscriban le den like lo comenten lo compartan que nos ayuden a crecer esta comunidad para traer a Fabio más veces y que hable con nosotros porque ser o no seré el podcast es la voz de los que son Fabio ojalá esto ¿cuánto tiempo más cree usted que va a estar en cartelera? 25 cosas él va a estar hasta el no hasta marzo ok hasta marzo hasta marzo va a estar yo quiero volver voy a hacer un viaje pero quiero volver me gustó mucho va al con subsidio está chévere está chévere esa obra está chévere y lo mejor de nuestras obras es que duran una horita y que hay buena cafetería yo quiero ir también hable con Fabio voy a ver si me dice cómo comprar boleto Fabito gracias a usted mi hermano muchas gracias esto de hacer teatro y como dijo alguien por allí porque esto de ser artista es mejor que trabajar es carreta hay que trabajar hay que trabajar mucho y hay que creer en lo que se hace de la manera tan entrañable y tan real y tan convencida como lo hace este Fabio Rubiano solamente puedo decir Fabio muchísimas gracias por ser en ser o no ser que hay el podcast antes de despedirnos del todo nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast en la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero en la producción de audio y locución Germán Daniel León producción general Evelyn Tamayo realizadores audiovisuales Wilbar Ovalle y Leandro Rodríguez edición de audio Josep Rojas diseño de logo Germán Daniel León III postproducción de video Brian Camilo Torres gestión digital en YouTube Fernando Navas Zivik arte visual promos digitales Manuela Puentes diseño gráfico de redes Diego Guío Martínez música por el maestro Camilo Correal este es un contenido de Valencia Producciones si te gustó este podcast danos like y suscríbete así te enterarás de los siguientes episodios y si no te gustó mándaselo a tus enemigos igual no sirve que nos escuchen muchas gracias chao este podcast se puede ver también en YouTube se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir